Eh que tal colonos del espacio, bienvenidos a mi canal estrategia espacial en español Y hoy vengo con el especial 500 colonos, si señor ya hemos llegado no a 500 sino a 552 Hoy tengo en este mismo momento 552 suscriptores en el canal Y de verdad muchísimas gracias a todos, evidentemente esto ha ido creciendo en parte Y muy en parte con Stellaris y de eso vengo a hablaros en este especial De Stellaris, de esa pedazo de partida multijugador que voy a organizar y os voy a explicar Que vamos a empezar ya en una semana o una semana y media como mucho Pero antes de eso voy a responder a dos preguntas que me hicisteis en el anterior especial Bueno, algunos me preguntasteis si iba a hacer un directo cuando saliese Stellaris Por favor, por favor, me dieron el juego antes y hice dos gameplays antes de que saliese el juego En el canal con el dominio cepadrogan, creo que era, si, que de hecho lo tenéis ya aquí Dominio cepadrogan, vale, y de hecho, o sea, es que está siendo de los más populares Bueno, de los más populares no, pero Stellaris sí que es uno de los vídeos, uno de los juegos sin duda más populares del canal También me dijisteis que hiciese una partida con todas las razas de Stellaris ¿Estáis locos? O sea, hay como 50 malditas razas en Stellaris No puedo, no tengo tiempo para jugar con todas las razas de Stellaris También es verdad que ha habido mucha gente que no le ha gustado tanto Stellaris Como de defensa, en defensa Stellaris diré que más que nada es un juego O sea, la compañía Paradox lo que hace es que alarga mucho el juego Le saca muchas actualizaciones, corrige muchos bugs O sea, no es por nada, pero ya le han puesto 3 parches en 2 semanas que tenemos O sea, en 2 semanas que está el juego vivo salido Ya han hecho el parche 1.0.1, 1.0.2 y 1.0.3, vale Y a finales de junio van a hacer la actualización gratuita Todas las actualizaciones de Paradox son gratuitas Por lo tanto, las de Stellaris también La 1.1 Y con esto, supuestamente, lo que van diciendo es que cada mes Al final de cada mes Van a ir añadiendo una actualización nueva Que va a traer muchas cosas nuevas Y que, pues va a corregir muchísimos bugs Sobre todo los bugs que toda la gente dice De la inteligencia artificial y de los sectores Que dice la gente que van muy mal Es verdad, yo los he probado No es que vayan mal, pero tampoco van bien del todo También es cierto que cuando llegas a la parte final del juego En Stellaris Pues como que va bastante lagueado Y eso ya lo han corregido en el último parche 1.0.3 Que han hecho que las estaciones espaciales No se lagueen tanto en la parte final del juego Que es lo que hace que vaya tan lento Y vaya con tanto lag Y no importa que tengas un iCore 7 Te va a ir con lag Ya que esto no es culpa de la tarjeta gráfica de un ordenador Sino del motor gráfico de Paradox Que de hecho, como ya he dicho Para la actualización 1.1, 1.2 y 1.3 Lo van a ir arreglando y mejorando Para que no tenga tanto lag Y le van a ir añadiendo miles de cosas nuevas Y esto os lo digo por experiencia Que el juego de aquí a dos años Va a ser totalmente distinto Para los que hayáis jugado Europa Universalis 4 O Crusader Kings 2 De la misma compañía de Paradox Sabréis a lo que me refiero Y sabréis que estos juegos No tienen nada Pero absolutamente nada que ver Con el día en que salieron Absolutamente nada Por ejemplo, Crusader Kings 2 Salió hace como 4 o 5 años Y todavía Todavía le están sacando actualizaciones Creo que la última fue De los marajás de la India O algo por el estilo Pero bueno Ahora os voy a explicar Cómo vamos a hacer la partida Multijugador para Stellaris He puesto las reglas En el grupo de Steam Entonces Aquí está El grupo de Steam del canal Para los que no lo sepáis Por favor Unidos al grupo Somos ya 25 miembros Madre mía Muchísima gente El grupo es Estrategia Espacial en español O simplemente Estrategia ¿Vale? Y pues aquí tenéis Lo que sería el Team Speak 3 Para que podamos hablar En los juegos a los que juguemos Y aquí todos los juegos A los que jugamos Y bueno Aquí está La discusión fijada Estelaris Primera partida Multijugador del canal Consubs Pues le dais Y os voy a resumir Más o menos En cuáles son las reglas Primera Mapa de 600 estrellas Dos La partida comenzará En cuanto salga La actualización gratuita 1.1 Que como ya he dicho Sale a finales De este mes de mayo Evidentemente Deberéis de descargar E instalar Esta actualización Para poder jugar A la partida La partida Durará Hasta finales de junio O hasta que Estelaris saque La actualización 1.2 Jugaremos Y yo haré Los gameplays Evidentemente Mínimo Dos días A la semana Con una duración De una hora Una hora y media Dos horas Dos horas y media No lo sé Pero mínimo Una hora Fijo ¿Vale? Dos días A la semana Sé Que es una mala fecha Que es en junio Que la gente Tiene los exámenes Yo también los tengo Aunque más que exámenes Tengo trabajos Pero Por eso He puesto Que la gente Que quiera O la gente Que pueda Porque es que No pienso Esperar a mayo Perdón No pienso Esperar a julio ¿Vale? Para hacer una partida Multijugador Quiero ser De los primeros Youtubers Que haga una partida Multijugador Si no con otros Youtubers Que también lo tengo planeado Al menos Con vosotros Con mis suscriptores Con mis colonos Quiero hacerla Quiero hacerla Así que La vamos a hacer Como ya he dicho Si tenéis que hacer exámenes O lo que sea Bueno No pasa nada Porque Dos días a la semana Durante una hora Juguéis Pero bueno Si no podéis Pues tranquilos Que haré otra partida Ya en julio ¿Vale? Cuando terminemos esta Ya que esta va a durar Aproximadamente un mes Hasta que salga La actualización 1.2 Luego Las partidas Se harán Por la tarde A cualquier hora Entre las 4 Y las 8 Hora de España ¿Vale? Hora española En Latinoamérica No sé cómo será Tenéis que mirarlo En internet Cómo es el cambio de hora Pero aquí Lo vamos a hacer Desde las 4 A las 8 A las 8 De la tarde ¿Vale? Aproximadamente Eso creo que en Latinoamérica Ya es por la mañana O es por la noche No estoy seguro Pero Tengo que hacerlo De esa forma Porque es que yo no tengo Otra Otra hora Para hacerlo ¿Vale? Si veo que Esto es un problema ¿Vale? Entonces puede que cambie la hora Puede Y que la ponga Por la mañana ¿Vale? Pero no estoy seguro Vosotros miradlo En los horarios Y mirad Si podéis Pero yo creo que se puede Perfectamente Luego Aunque sea Desde O sea No es que sean 4 horas Me refiero a que En esas 4 horas Los que seamos Los que vayamos a jugar Nos conectamos Y cuando ya veamos Que estamos todos Pues Empezamos la partida ¿Vale? Cuando nosotros queramos Entre Esas 4 horas ¿Vale? De 8 A 10 jugadores Solamente No pongo más jugadores Ya que será una partida Corta Con un mapa Mediano Partida corta Me refiero a que va a durar Un mes Dos días a la semana Una hora mínimo Cada partida Va a ser una partida corta 600 estrellas Creo que va a estar bien De 8 a 10 jugadores ¿Vale? A lo mejor Cambio el mapa Incluso a más pequeño 400 No lo sé Eso se tendrá que discutir Lo tendremos que discutir Todos Todos podéis responder aquí Y quiero veros Aquí Que escribís Vuestra opinión Para ver Que podemos cambiar ¿Vale? Y luego Como opcional Evidentemente Que podemos hablar Mientras tanto Mientras estamos jugando Por el Team Speak 3 Y fácil Durante nuestras partidas online Aquí tenéis El enlace Que tenéis que poner Y aquí la contraseña Del servidor Y bueno Nada Solamente queda Que os apuntéis Así que simplemente Respondéis A la discusión A la discusión Que queréis apuntaros Y yo luego Aquí iré poniendo Los jugadores Como máximo 10 Ya he dicho Como máximo 10 Así que Iros apuntando Porque en cuanto Vea yo Que habéis respondido Voy a poner aquí Lista de jugadores Y como última cosa Los que estéis Al final En la lista Por favor Agregarme al Steam Como amigo Para que por lo menos Podamos tener Una comunicación Lo más Rápida posible ¿Vale? Y bueno Esto ha sido todo En este especial 500 colonos De verdad Muchísimas gracias El canal Lo está petando Un montón O sea Ni siquiera En mi canal principal Yo nunca había crecido Tan rápido De verdad Veo que os encanta A mi me encanta El canal A mi me encanta La estrategia espacial Los juegos De estrategia espacial Y quiero jugarlo Con vosotros Porque es estrategia No tiene sentido Jugar la estrategia solo No lo tiene Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Darle like Si ha sido así Suscribiros al canal Si no lo estáis Comentadme Que os ha parecido Compartid el vídeo Para que los demás Colonos lo sepan Y podamos jugar Todos juntos Tenéis mis redes sociales Facebook y Twitter Abajo en la descripción Seguidme por allí Que suelo anunciar Cuando subo Un nuevo vídeo Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio